Importante, de la cual usted va a poder formar parte y para hablar de ella, que partirá hacia la chiquitanía. Estamos con invitadas en esta mañana, a quien les quiero agradecer por su visita. Se trata de la señora Alison Calero, más conocida como la Trati. Bienvenida. Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias. Como está, gracias por su visita. También estamos con la doctora Marisol Blacut para hablar de este tema. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días. Y a toda la audiencia, gracias por estar con nosotros desde muy temprano. Es así. Gracias a ustedes por acompañarnos. Cuéntenos de qué se trata esta caravana que partirá la chiquitanía. Bueno, nosotros somos un grupo solidario que venimos desde Estados Unidos, principalmente del área de Washington, D.C. Son tres ciudades. Nos hemos unido un grupo de amigas. Mi otra amiga no está con nosotros, que es Jenny Moreno. Vinimos a hacer una entrega de donaciones para la policía de Cochabamba, de Potosí y un poco de Santa Cruz. Y nosotros no podíamos quedarnos indiferentes con la chiquitanía. Estamos muy conmovidos por toda la situación y decidimos venir para hacer esta entrega y también decidimos hacer una caravana solidaria. Esta caravana va a partir el día sábado, este sábado que viene del Hipermaxi, de la Pampa de la Isla, con destino a tres localidades, tres comunidades. San José, Santiago de Chiquitos y Aguascalientes. Entonces, nosotros estamos invitando a la población. Pensamos que lo que nosotros vamos a realizar, porque nuestra actividad principal va a ser reconocer a los bomberos que estuvieron apoyando todo el tiempo. Entonces, vamos a reconocer con una pequeña canasta familiar de alimentos. Ah, importante. Sí, estamos dando, entre mi amiga y yo hemos colectado entre nosotras esas canastas y sentimos que queremos más. Aquí Marisol les va a comentar qué es lo que estamos queriendo, también además de la caravana y luego invitar a la población. Por supuesto, porque es importante que la población se sume. Este es un trabajo que creo que nos convierte a todos como ciudadanos, doctora. Exactamente. Así mismo, Fernando. Nosotros que estamos radicando ya hace varios años a nivel internacional, vemos la necesidad. Así como Allison y Jenny han estado tratando de recaudar fondos para poder llegarles quizás con un granito de harina, fideos, pasta, alimentos perecederos, no perecederos. En mi campo, la parte de salud es muy importante. Creo que no podemos ser ajenos a esa sensibilidad de poder ayudarles. Estamos yendo con un buen equipo de médicos en la parte profesional, tanto la parte médica como la parte odontológica. Así que desafío a todos mis colegas a salir un poquito del consultorio, a dejar las cuatro paredes e ir y colaborar, sumarnos a ellos. Podemos aportar nuestros conocimientos médicos y odontológicos y también estamos dispuestos a recibir toda ayuda. Cepillos dentales, pastas dentales, a todos aquellos laboratorios que me están escuchando, por favor, suplico e imploro, yo digo, en esta situación. La necesidad es grande y estamos siendo pocos profesionales, pero me encantaría que puedan ser partícipes. No se trata solamente de nosotros a nivel internacional. No queremos llevar nada de protagonismo. Al contrario, queremos que toda la población pueda ser sensible y pueda colaborar. ¿Alrededor de cuántas personas son las que han hecho este esfuerzo en Estados Unidos, residentes bolivianos, para lograr toda esta ayuda y traerla hasta acá? Específicamente para la Caravana Solidaria somos dos personas. Mi amiga Jenny y Dove. Sí, somos dos personas porque, como te digo, el tema de los policías fue un tema inicial. Entregamos unas donaciones para ellos y eso lo hizo toda la población, como se hace en todas partes. Los bolivianos conocidos a través de sus kermeses, los famosos kermeses. Eso hicimos con los policías. Pero como ya habíamos venido tan desgastadas y todo, entonces dijimos, no nos vamos, no nos vamos sin la caravana. Y mi amiga Jenny y yo, con el apoyo también de la doctora, y tenemos muchas personas que nos siguen, pero somos dos personas que... Que iniciaron, digamos. Sí, pusimos de nuestro bolsillo, de nuestros ahorros, porque decimos, no podemos irnos, no podemos quedarnos indiferentes. Somos dos, estamos comprando alrededor de unas 150 canastas de comida y, claro, nuestras amigas, tenemos muchas familiares, amigos, nos están apoyando, ¿no? Hemos conseguido juguetes, ayer el comité cívico nos ha provisto de medicamentos y quiero hacer una aclaración, aparte de la parte médica, ¿no? No vaya a pensar que estamos yendo con hacer cirugía y todo, ¿no? Es un tema totalmente preventivo, ¿no? Porque eso implica una logística más grande y también condiciones, ¿no? Que estos lugares no la tienen. Entonces, se nos ha sumado muchísima gente, les ha parecido una idea maravillosa. No, por supuesto. Lo que pasa es que todo lo que sea para ayudar. Hemos visto que en la época que sucedió hace algunos meses lo de la chiquitanía, todo mundo se ponía en campaña, profesionales, no profesionales, y toda ayuda era bienvenida. Ahora pasó, digamos, la parte crítica, pero hay muchas comunidades, muchas personas que han quedado afectadas y que continúan. Claro, nosotros no lo vemos porque vivimos en otro lado del departamento, pero ahí seguramente que hay mucha necesidad. Entonces, actividades como estas son a las cuales debemos todos nosotros sumarnos, seamos del campo que seamos. Y es importante lo que la doctora nos dice, que, por ejemplo, los doctores salgan del consultorio y se animen a ayudar y ser parte también de esto. Así es, Fernanda. Así que también nosotros estamos esperando la colaboración. Alison estaba comentándose un poco en otros medios acerca de dos bolsas que es necesario y que me gustaría que pueda ratificar nuevamente. Sí, ¿qué se necesita? Después de escuchar a todas las personas que han estado haciendo este tipo de actividades, porque nosotros no somos la única, hay mucha gente que ha empezado a hacer y nosotros estamos acoplándonos a lo que otras personas han hecho. A consejo de estas personas nos han dicho que tenemos que pensar en dos cosas. La bolsa número uno, que así la hemos denominado en nuestros flyers, es la bolsa de coproductos de higiene personal. Lo básico. Cepillo dental, pasta de dientes, jaboncillo, papel higiénico, shampoo. Esa es la bolsa número uno. Entonces, si hay alguien que quiere, pues donarnos bienvenido. Bien. Segundo, la bolsa número dos, que le llamamos la bolsa alimenticia. Esa bolsa alimenticia, hay muchos niños de verdad bien desnutridos en estas áreas. Entonces, nosotros queremos buscar avena, arroz, azúcar, harina, frejoles, lentejas. Esa es la bolsa número dos. Como quiera venir la gente. Pero la idea de la caravana es que cuando nosotros arranquemos, la gente que nos siga en esa caravana, aparte de los voluntarios, los amigos, se puedan quedar en estas ciudades, en estas comunidades que estamos yendo y puedan también apoyar a la economía de estos lugares, estimular un poco el turismo. Bueno, es triste nosotros cuando escuchamos que nos dicen que después de los incendios vino el tema del paro, después del paro la economía estaba tan lenta. Bajó mucho. Llevan meses, meses. Si usted habla con los hoteleros, con la gente que trabaja en el turismo, están a punto de cerrar. Sí, ha bajado bastante. A pesar de que en la zona ha vuelto a, los árboles han vuelto a crecer un poco, ha florecido. ¿Vieron? Sí. ¿Vieron imágenes tan lindas del lugar que está floreciendo otra vez? Está hermosa. La naturaleza nos está ayudando y yo creo que también nosotros tenemos que hacer de nuestra parte. Quiero agradecerles de verdad por su visita. Para finalizar, ¿dónde dejamos la ayuda? Ah, permítame. Aquí tenemos unos dos números. Un número de teléfono. Permítame que yo lo voy a dar. El número de celular es 756-45275 o también pueden dejar la ayuda correspondiente en la calle Potosí, número 242. ¿Es correcto? Correcto. Así es. Tenemos otra dirección para la gente que está en el lado norte, en Equipetrol. Tenemos en el edificio europeo, justo al frente del centro empresarial. Este es un edificio, hay un portero y esto es para la señora Mimi Alarcón. Hay que preguntar por ella en el departamento 8. Muy bien. Y por cualquier cosa, duda o sugerencia o lo que usted quiera, 756-45275. Muchas gracias por visitarnos. Gracias. Y la mejor de las suertes y todo el apoyo como medio de comunicación para todas las actividades que realiza. Ojalá nos pueda acompañar en la caravana. Ojalá que nos pueda acompañar en la caravana. Ojalá que nos pueda acompañar en la caravana. Seguro que sí. Gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar y permítame contarle que bolivianos residentes en los Estados Unidos van a partir este sábado, como le contábamos, rumbo a la chiquitanía. Esto con ayuda para todas las personas que han sufrido los eventos que han sucedido en la chiquitanía. Los cívicos acompañarán este evento. Nosotros es muy grata su visita. Se está trabajando para que este fin de semana van a hacer una visita, van a reconocer a los bomberos voluntarios, van a reconocer a las familias que estuvieron trabajando en la defensa de nuestra flora y nuestra fauna en la chiquitania. Entonces, pues para nosotros es un gusto tenerlos aquí. El incendio en la chiquitanía, que consumió dos millones de hectáreas, motivó a los corazones solidarios de fuera del país a buscar ayuda y distribuirla entre los más necesitados. Y son dos días donde vamos a ir. Tenemos pensado ir a San José, pensamos ir a Santiago de Chiquitos y finalizar en Aguascalientes. La chiquitanía es muy grande. Nosotros disponemos de poco tiempo. Pero vamos a comenzar con estas tres poblaciones, como lo mencionó, distinguiendo a los bomberos que dieron su vida, trabajaron duro. Vamos a empezar por ahí. Los residentes bolivianos que viven en el país del norte lograron recaudar víveres y medicamentos, para lo cual partirán en una gran caravana y procederán a la entrega entre los municipios con mayor afectación. En mi área, que es el campo dental, como dentista, animo a todos los colegas del área que puedan apoyarnos, que puedan llevar ese granito de arena. Vamos a estar trabajando en lo que es prevención dental. Vamos a hacer unas topificaciones de flúor. Vamos a estar quizás atendiendo lo básico en la parte dentaria. Médicos también se suman a este maratónico trabajo que tiene en la mira a la chiquitanía y sus municipios. Vamos a hacer algunos análisis, ya sea el tema de prueba de sangre, prueba también de azúcar, de la presión y todo eso.